hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy vamos a jugar en la traga monedas de tarzan y nos la vamos a rifar con 200 pesos vamos a iniciar con una apuesta por 10 y después voy a elegir unos cuantos premios que son con los que voy a jugar ojalá que me salga bien este vamos a elegir tres premios en total yo recuerdo que con esos premios yo había podido sacar buenas ganancias amigos así que ojalá que nos acompañe la suerte nos caen dos manzanitas empezamos muy bien tiene que caer un premio grande ojalá está papá nos alcanza a caer una campanita en medio va muy bien vamos a dar otra no le ganamos mucho porque tenemos apostado todos los premios pero están cayendo premios en la en la ruleta del medio es lo bueno cuando está dando ahora fíjense otra lucecita si los dos cayeran premiadas a menos es porque es nuestro día nada menos que hay una manzana ni juntando los dos premios el de afuera y el de adentro alcanzamos a recuperar y así que vámonos con la última vueltecita le voy a decir cuáles premios vamos a apostar y nos cae una manzanita nos yo siento que en esta máquina amigos se le puede ganar de esta manera vamos a apostar al 7 lo vamos a apostar por 5 vamos a apostar la campana por 5 y el barcito amigos lo vamos a apostar por dos vamos a elegir esos tres premios amigos nada más son 12 pesos por tirada yo que recuerde antes lo hacía por 10 vamos a darle por 10 de una vez antes lo hacía por 10 y vamos a ponerle uno más al barcito a ver si nos sale bien son 23 pesos en cada vuelta vamos a ya ya hay hay veces que pasa eso nos porque cuando sabe la máquina que no tienes apostado todos los premios trata de engañar tira casi casi amigos se podía más este este truco podría decirse amigos en la máquina de tarzán que tenía una flechita en medio en la ruleta del medio tenía una flecha en esa yo lo hice varias veces pero creo que también se puede menos ganar en esta máquina con esto sólo con eso es premios vamos vamos hoy güey es un chingo de frío amigos vale que eso amigos ojalá que me funcione porque ya habíamos ganado 100 pesitos y ahí está una ruleta la ruleta a fuerza te tiene que dar mínimo un premio amigos en este caso o posiblemente nos va a dar sólo la campana menos bueno sea mínimo la campana es el premio más chico si nos daría un 7 estaría bastante chingón y si llegara a caer un bar ahí está hay un 7 en esta máquina donde más se le puede ganar amigos es en los premios como éste que premio a fuerza te tiene que dar o cuando te regala una luz en la parte del medio si se dan cuenta siempre suelta uno este y en ocasiones da dos lucecitas amigos en ocasiones las dos luces y es premio seguro ahí también vamos a darle a nos vamos a darle ay 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 no me acuerdo si era con el 7 porque porque este ya lo había intentado yo con este con la sandía y me había creo que si me había salido ay 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 cerquita pero no tomamos bastante este ventaja de nuevo estábamos cayendo con estos 200 y nos logramos recuperar los que hay un acumulado pero está bastante pequeñanos si tenemos 200 pesos vamos a tratar de llegar a los 600 baros y yo con eso me voy contento vamos alguien bajito el este el acumulado del tigre bueno el de abajo porque de arriba estaré 200 está pasable a su mecha todavía me viera caído para decir si se puede no así se puede con esos tres premios y eso que no ha caído el bar ha caído mucho la estela naranja en la ruleta de en medio pensé que iba a dar de nuevo la boletita este de las luces pero no ya 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 y bueno sí 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 pensé que no esta papá era bien cargado no me lo alcanzó a soltar de 15 si se dan cuenta hay que seguir jugando yo siento que si está dando y va a dar más años y el barcito no quiso caer años nos puede caer hasta el de 50 nos ha este tocado premio en las ruletas gratis que ha soltado menos después de que tira pues nos regala una lucecita a veces me hecha amigos pienso que va a caer el bar de 50 aunque sea nos daría 150 en total les digo la naranja ha caído bastantes veces pero sólo era con esos tres premios son el planeta ya habíamos llegado a los 600 pero pues los arriesgamos ahí está un tarzán una este una campana nada más es de 10 normal 100 pesos a su mecha no se mamó a su mecha amigos yo sabía que está este cómo se llama esta estrategia de tres premios claramente funcionaba nos alcanzó a caer el bar miren me voy a arriesgar pero sólo 170 como quien dice lo que nos resta amigos desde para que nos queden 700 pesos libres ganando 500 baros a menos quién sabe si todavía caiga algo no espero la neta que si nos salió les digo que yo antes lo había utilizado pero también hay veces donde no me ha salido amigos no sé si quedarme con los 800 o mira vamos a hacer esto vamos vamos a jugarle vamos a jugarle a lo último voy a dejar unos este unos cuantos este pesitos para apostar solo al barcito se han dado cuenta que a veces cuando pachuras al bar por uno también te cae a nos ahí está papá premio seguro asume chanlos han caído buenos premios me cae imagínese si llegara a caer el barcito amigos 1 2 3 vale que es el 7 papá vamos asume chanlos creen que podamos sacar con esta estrategia amigos los mil pesotes la verdad yo al principio estaba un poco este escéptico pero creo que hasta ahorita es bastante probable asume chanlos vamos 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 que siga jugar que siga girándonos no manches cuando estamos más cerca es cuando empieza a retroceder y le valió que eso me engañó creo que si me voy a retirar con los 800 pesitos este se empezó a cerrar un poco llegamos a los 900 y de ahí ya comenzamos a perder no sé si continuar con mi estrategia o ya de plano dejarle y retirarme con esto a la nicolos ya 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 valió personas y la neta amigos hasta aquí le dejamos amigos vamos a ponerle dos pesitos al bar vamos a ponerle unos 6 baros y me voy con 795 siento que nos puede caer si da una lucecita extra aquí es gane seguro si cae la ruleta ya no esta nada amigos saben que mejor nos retiramos claramente si funciona apostar amigos a el barcito apostar a la campana ya 7 y así que nos vemos hasta un nuevo día me salió bastante mejor de lo que esperaba yo pensé que iba a estar complicado ganar unos 400 pesos pero nos vamos con 600 baros de ganancia adiós amigos a 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